El Canal de Panamá celebrará el próximo 31 de diciembre los 25 años de su traspaso de Estados Unidos a Panamá con la campaña Hechos del Canal. Esta iniciativa busca rendir homenaje a la historia y logros de esta vía interoceánica, destacando su papel como motor del desarrollo económico y símbolo de la soberanía. En palabras del administrador Ricaute Vázquez, la conmemoración busca inspirar a la población de recordar los logros de 25 años de administración, poniendo de manifiesto la importancia de la unidad nacional para alcanzar objetivos colectivos. La campaña incluye actividades como una exhibición artística en el Museo del Canal Interoceánico, un documental transmitido en televisión y una ceremonia protocolar en la administración del canal. El traspaso del canal a manos panameñas fue resultado de los tratados Torrijos-Carter firmados en 1977. Este acuerdo marcó el inicio del fin de la presencia militar estadounidense en Panamá y consolidó la administración de la vía por el país desde el 31 de diciembre de 1999. Antes de este proceso, la zona del canal había estado bajo el control de Estados Unidos desde 1914 con la construcción de esta obra. La lucha por la soberanía incluyó hechos significativos como los eventos del 9 de enero de 1964, donde estudiantes panameños perdieron la vida reclamando el derecho a izar la bandera nacional. La campaña Hechos del Canal destaca la capacidad de los panameños para gestionar con éxito este activo estratégico y resalta su impacto como legado de sostenibilidad y pilar de la identidad nacional.